Bueno, ahora vamos a hacer, como estamos en Cádiz, nos vamos a meter por 3x4. Bueno, nosotros no habéis visto que somos valientes, nos metemos por todo. Entonces, vamos a hacer una copla de toda la vida que todos conocéis, pero la vamos a meter en 3x4, a ver cómo suena. Y con guitarra flamenca y eléctrica. Otra cosa no, pero valientes somos, ¿eh? ¡Vámonos! El irca se levante, entre cuerpo y alegría, cantaba la sartabora. Se nos pusieron de mote, porque dicen que tenía los ojos como una mora. La placa en el tratante, yo le digo, porque un parque queda lleno de brillante, yo le digo, de la cabeza a los pies. Que si a la gente que se hará de miedo, que si a los hombres que andan aburlando, atrapó la noche con rabia de cero, a la sartadora viñaron llorando. Mira, sí. Que si era la sartadora, que todo solo se era que se hagan con los ritmos. Ella fue siempre realidad, siempre sumía, se que partían los corazones. Y con querer hizo una clara y un camino conocido, que la trae de la llave por la calle del dolor. ¿Me parece bien o no? Los flamencos de recolverán La vida en todas horas Porque están en tu sillón El saber es que era el graciao, cuando jugó a la salsa mora. ¡Nico, amigo! ¡Sí! Cuando sonaban las voces, una copla de agonía, lloraba la salsa mora. Mas nadie daba razones, y el intrigo ni sabía, de aquella copla traidora. De una noche al levante lloraba, cuando cargaba la mujer. Cuando la truco delante lloraba, se vio, pero no se ve. Porque ellos caminaron y no sabían. Para la salsa mora lo dijo llorando. Y en una coprilla que dio un poco de río. Y toda la gente la va juntando. ¡Mira cómo es! ¡Sí! 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 ¡Gracias!